¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a ver como conseguir a Riolu y después al mítico Lucario en este juego Para empezar pues me encuentro nada más y nada menos que en la última zona de este juego Que vendría a ser acá arriba en la Tundra Alba Ingresamos aquí y como pueden ver desde la base de las nieves nos hemos dirigido hacia el lado izquierdo Para ser más exacto hacia la cascada glacial La cascada glacial se encuentra aquí al frente mío para que la puedan ver Ya mismo vamos a escalarla para encontrar a un mítico Pokémon Lucario Pero primero vamos a intentar capturar nada más y nada menos que el Pokémon que ven ahí en pantalla Que es Riolu, el que está ahí dormidito Lanzamos una Super Ball, veamos si tenemos suerte Y capturado a Riolu, nada más y nada menos que el nivel 50 Bueno pues, para capturar nada más y nada menos que a Lucario Tendremos que dirigirnos hacia este lugar Y utilizar a nuestra poderosa transformación Para escalar, nada más y nada menos Una vez que hemos llegado aquí a el máximo de altura por así decirlo Seguimos hacia acá, hacia el lado izquierdo Nos destransformamos y justamente aquí estará ubicado Lucario Bien amigos, como pueden observar en el mapa Nos encontramos justamente aquí en la cascada Donde he puesto el sello en esta ubicación Aquí nos estará esperando nada más y nada menos que el Lucario Alfa Y este amigos va a ser el primer Pokémon Alfa que voy a capturar Va a tener el honor, así que más o menos para que sepan cómo se hace Vamos a seguir con esta estrategia Vamos a lanzarle una Valle Aranja A lo cual rápidamente Lucario se acercará a comérsela Y mientras está distraído haciendo eso Vamos a lanzarle por la espalda una Killoball Lastimosamente este Pokémon tiene bastante level Y yo aún no he podido desbloquear unas mejores Pokéballs Para poder seguir intentando de este método Así que lo que vamos a hacer en este instante Simplemente va a ser distraerlo para debilitarlo en una batalla Y luego capturarlo Le volvemos a lanzar otra Valle Aranja Y esta vez por la espalda mientras está comiendo Lo vamos a atacar por sorpresa con nuestra Pokéball Y vamos a contrarrestarlo Nada más y nada menos que con el fuego de Tiplosion Me alejo un poco Para poder atacar con el ataque más potente que tengo Con su foco Y lo dejamos a punto para justamente capturarlo Super efectivo Lucario aún está aturdido por el golpe que le dimos Y aún así tuvo la oportunidad de usar una habilidad de corpulencia Para bustearse Pero no pasa nada Ya nos vamos a acercar a lanzarle la Killoball Y así ya tenemos a Lucario en nuestro poder Muy bien amigos Espero que este video les sea de utilidad No olvides apoyarnos con tu like para mucho más contenido Y nos vemos en un próximo video Aquí en Palizalán TV Tu canal de juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!